Bueno, estamos en la plaza de la Encina de Poncerrada, la parte alta donde está el castillo y la iglesia de Nación de la Encina y todo lo demás. Hemos estado con el museo ahí, con el museo de la radio de Luis del Olmo, y ahora vamos a ver el museo del Bierzo. Uy, que me mapa. La iglesia de Nación de la Encina será esta. Está abierta, sí, está abierta. Esta escultura de Venancia Blanca recibe la leyenda de que cuenta que durante la construcción de la fortaleza de Poncerrada, un caballero templario encontró en el hueco de una vieja encina una imagen de la Virgen que allí había sido ocultada siglos atrás, ante el temor del avance de Sagaceno. La encina y el caballero templario que encuentran a la Virgen. Ponte ahí. La encina y la encina, y ahí está la iglesia de la Virgen de la Encina, que está allí dentro. Realmente esto es la cañón de la Reloj, porque ahí está el Reloj. Ahí está el Reloj. Bueno, ya estamos debajo del Reloj. Esta es la cañón de la Reloj. Y ahí al final la plaza de la Encina. Entramos en el Museo del Vierzo. Aquí están los audiovisuales. Aquí podemos dar un audiovisual sobre el Vierzo. Mira, aquí tenemos la prehistoria, ¿ves? Pedricas de la prehistoria del Vierzo. Galena, Cilnabrio, Aragonito, Malakita, Azulita, todo tipo de placa de lechos. ¿Eh? Esto que es un neolítico. ¡Hachas polimentadas! ¡Punzón, bronidóres! ¡Punzón, bronidóres! Sí, bronidóres, exactamente. ¡Restos humanos! ¡Qué mierda, mueles! ¡Restos humanos! ¿Qué me dices? La muela del juicio. La muela del juicio. Y aquí tenemos pinturas que es hachas de estalón, dos anillos, hachas en anillos, hachas planas. Esto es todo prehistórico. Neolítico. Ídolo. Sí, señor. Leña. Veis de castros. Como allí, miran, castros, fíbulas, un gancho simétrico, punta de lanza, molino barquiforme. Mira, para el molino. ¡Pum, pum, pum! Mira cómo trabajaban las señoras, ¿ves? Y ahí está el castro, de las casitas. Futura castreña del noroeste. Castro de Chano. Monedas. Vamos, mira. Monedas de oro de plata. Todo esto es hoyo de denarios. Bronz, fíbulas. Fajas de pizarras. Mira, veis todo el plano del castro. Castro de Chano. Y aquí, también, Cacabelos, Castro Ventoso. Mira, mira las materiales de excavaciones de Castro Ventoso. Molino. Pendiente, en inglés, según voy a pronunciar, el Museo del Vierge. Ya no salgo. Una urna funeraria. Cineraria de cenizas. Vía romanas. Mira. Llegaban a todos lados. Calzadas, millarios. Era para marcar el mes hasta la ruta a la plata. Mira, romanas. Era el tinerario de Antonino. Mira, Bastúrica. Llegaba hasta Villa Franca del Vierge, ¿ves? Aguán del Pacho. Aquella está liguera. Amalio Fernández, Ponferrada, 1911. Ves, ese era el fotógrafo, seguro. Ves. Hizo las fotos estas. Sube por las escaleras que tú no puedes subir por ahí. Mira. Mira como la de tu padre, mira. Ves. Serían las de Gonzalo Rodríguez Méndez Vigo. Una colección de fotografías y de... Higuera. Ponte debajo de la higuera. Anda, Eloisa. Está debajo del almendro. Y tú debajo de la higuera. Martita está debajo de la higuera de 300 años. A la sombra de la historia. Joder. Está bien verdecita, ¿eh? ¿Eh? Está bien verdecita. Sí. ¿A dónde llegarán esos... Esos... Esas raíces. A la sombra de la historia. De uvas. Fue plantada en el siglo XVIII. No, ni... Lo que pasa es que aquí, cuando el siglo está más duro, ¿a dónde sale una rama? Mira. Pero es de... Mira por dónde sube. Eso es de uvas. Eso es de uvas, pero está debajo, plantada debajo. De la higuera. Y baja por ahí. Mira dónde está, aquí abajo. Vamos a hacer la minería del oro. Bueno. La minería de la mano del oro. Bueno, aquí iremos mañana. Son las médulas. Iremos mañana a verlas. Mira. Mira. Mira, aquí tienes ahora, ¿ves? Y si miras por aquí, lo ves en las grandes. Memoria de... Memoria del oro. O libro de cartel. No, 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 no. Las médulas. Muy bien. Y aquí los romanos. ¿Ves? Bronce. Edicto del emperador Augusto. Yacimiento. Y cómo iban vestidos. Órale. Y esta sala, ¿cuál es ahora? El vierzo romano. Peso, el vierzo romano. Mira esto, eso. San Román de Benvivri. Madre, un beso de león. ¿Eh? Fíbulos. Peso de instrumento doméstico y las casas. Balas de vidrio. Unas telas funerarias, por la ciencia de Capodácea. El vierzo. Moneditas. Monedas. De todas las plazas y colores. Tesurillo. ¿Eh? Te pones tesurillo. Denarios. Son baras romanas. Paisaje urbano. Mira. Paisaje de Paguara, ¿no es? Mira, allí está. Estas son las cosas que... Del ar. El del ar que tenemos aquí. Donde iba yo antes. Mira. Minos... Material de lino. Lino. Maza. Mira cómo recoge el lino. La salud del barrio. ¿Qué te has tenido? ¿Qué dices, hombre? Estamos en el Museo del Vierzo, en la Edad Neri, el Camino de Santiago, ¿eh? La antigua cárcel. La antigua cárcel. El Camino de Santiago. También pone salida ahí, con eso no me dices nada. La tebaida reciana. Esta es la Isabel. Mira una... Mira cómo tiraban las piedricas esas. La bombarda. La bombarda. ¿Quién podía ir con ellas? La bombarda. La bombarda. La bombarda. Mira, mira qué cruz más bonita. Cruz bautiva. Azófar y pedrería, hacia el 940. Parecida a la del asturiano. La repoblación. ¿Esto qué es? Un censario. Y porcelana. Hombre, Isabel, no me va. Isabel la católica. Pasa. Mira los arcones, qué bonitos. Hombre. Prohibido sentarse. Prohibido, no me va. Si no sentaría todo el mundo. Perdón. Le acompaño adelante. Sillón del Corregidor. Cristo crucificado. Hombre, si es un Cristo crucificado. Procesional. Procesional, ¿ves? Aquí es un orgullo de la procesional también. Hola. De la Virgen de la Guiana. Cruz procesional. Cruz procesional. Y salgamos aquí las dos de procesión. Esto es una custodia. De plata. Copones. El arcón. Y un sangé. Un salvador. Badera. Del siglo XVII. ¿Qué madera? Pues qué bien está. Por ser muy madera. A ver, aquí está tu favola bailando. Instrumentaria tradicional. No tengo caballita. Por ser de caravaca. Ve, esa también tengo yo. Dehesas, cacabelos, medallas, panfarradas. Está el estilo de los pendientes que llamo yo de mi abuela. Polcas. Se llaman polcas. Más bonitas las mías. Follas versianas. Más bonitas las mías. Más bonitas las mías. Gargantilla. Pues tenías que mandarlos para aquí también. Más bonitas las mías. Más bonitas. Más bonitas las mías. Y cantan de paso. Por ser de carnaval. Telar. Agar hacia arriba. Tierra de paso. Un catalejo. Un atlas. Colección de objetos. ¿Ves? Tú no tienes de esto. No. Estos libricos. Mira para escribir. La pluma estilográfica. Y esas gafitas. ¿Sí? La cosita más rica. Mira esta. España. El color varón no sé cuál. ¿Cuál fue verde? Lechemín. El brazo. Cántaros. Cartografía y viajes. Mira. Cartografía y viajes. Es hoy en día. Mira. La guerra hispanoamericana. Puerto Rico y Filipinas. Mira. Medallas. Medalla como el tema de la organización de San Francisco Javier. Cruz del orden del mérito militar. Medalla del sitio de Gerón. Juega con la Cruz del orden de Santiago. Mira la Cruz del mérito navada. La letra de María Cristina. Con distintivo blanco. Joder. Vaya. Placas. Estas son placas finas. Esta es la espada de... ¿De qué? Mía no. Selelo Gómez Núñez. Ay, mira. Gafas funda para gafas. Para bien no curar. Eso, ¿eh? Ajito. Si tienes que llevar esa caja. Y un espadón. Parece. No, una empuñadura, ¿verdad? Sí. Y este, ¿qué es? El traje de novia. El novia. El ponferrada. Traje de novia. ¿Lo ves? Ojo. El señor de Benvibri. Mira. El señor de Benvibri. De Enrique Carrasco. En varias ediciones. ¿No? El señor de Benvibri. En varias ediciones. Pistolitas. ¿Y esto? Muerto de general Colbert. Armamento portátil. Como portátil. Armas. Madre. Vaya pistolones. Ahí está todo nevado. Miren. La batalla de... De Gebius. Todos los soldados ahí. Serán en plomo. ¿Papá, no tu pierdas? Serán en plomo. La batalla. A veces al río. Ahí se callan al río. Unos disparaban de un lado. Otros disparaban del otro. Aquí todo el mundo dispara. ¿Y este cacharro qué es? No me hay que meter miedo. No me hay que meter miedo. Ah, es la maquinaria del reloj. La maquinaria del reloj. De estos señores, ¿quiénes son? Por ir a sentarse. Isidro Rueda. La bandera de España. Diego Antonio González. ¿Quién? La bandera de España. ¿Dónde está? Ahí. Ahí enfrente. Sí, señor. ¿Y de cuándo es esta bandera? Gallardete. Isabel II. Esa es el Gallardete de Isabel II. Era antiguamente una cárcel. Yo le hiciera un museo del viernes. Que lo habrán arreglado mucho. ¿Eh? Que lo habrán arreglado mucho. Hombre, arreglado. Sí, claro. Pero era cárcel. Vale, vais. Era un caer. Esa es la parte de abajo de la cárcel. Es la talada arriba. Muy bien. Sí, señor. Salimos. Bueno, hemos salido del museo del vierzo. Está un edificio. La cárcel. Es la antigua cárcel. Museo del vierzo. Y ahí está el reloj. Esos balcones. Van a poner bonitos. La calle ancha aquí, ¿no? Está la plaza del ayuntamiento. Conferrada. Hay un hotel. Hay una plaza muy bonita. Sí, señor. Muy grande. Ah, pero aquí ya estuvimos antes. No. Por lo de la clínica oftalmológica esa. No. Ahí está el ayuntamiento, ¿ves? Sí, sí. Para el ayuntamiento. El barquillero. Bueno. Estamos en la plaza del ayuntamiento de Pazorrada. Ahí está el ayuntamiento. Y aquí está el Instituto Gil y Cabrasco. Instituto Gil y Cabrasco. Y aquí. Plaza del ayuntamiento. Y ahora vamos a ir en la calle ancha. Por ahí, ¿no? Esta casa en la calle ancha de Pazorrada. Y el teléfono es de La Coruña. Nuevo Churro 2576. La Coruña. Se vende esta calle. Está bueno. Está bueno. Mi gente de la encina, no fue nada. Es una parada. Es una parada. ¿Ven? Bueno. Ya Martita comiendo los cositos. Los fideitos. El chuchita y su... ¿Verdad? Que bien cocina. Aquí estamos. Este es el manastario.